¡Ándale, mamá! ¡Yo ya! ¡Qué padre, mira! ¡Ay, qué padre! ¡Qué dueles, qué padre! ¡Vas a viajar a una víbora! ¿Y dónde está el guía que venía? ¡Viva! 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 ¡Oye, en la ceba! ¡Quincón! 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 ¿De qué era un changuito que era? Sí, era quincón, ¿no? ¡Vierno! ¡No! ¡Madre! ¿El guía que venía con usted, dónde está? ¿Pues qué? ¡Pues aquí no pasa! ¡Eh, padre! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pásenle usted también! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Pues por qué se queda atrás, señores, el guía! ¡No! ¡Y que cuando vayan un chango es uno que le dicen en el mamucas! ¡Pues! ¡Es que mamucas! ¡No, hombre! ¿Qué está vendiendo aquí? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Algún loco! ¡Algún loco! ¡Porque en la selva no vende nada! ¡Pues yo aquí tengo miedo en la selva! ¡A mí, pase, me apagó el... 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La pura puya! ¡Ya te lo prendieron! ¡Sí, ya! ¡Pues oye! ¡Manos largas de usted! ¡Ay, mi amor! ¡Sí, sí! ¡Oye, pues! ¿Quién nos va a guiar aquí? Yo tengo miedo. ¡Pues el mamucas! ¡Pero venía contigo! ¿Y dónde quedó? ¡Ay! ¡Se cayó en un pantano! ¡A lo mejor fue a hacer pipí! ¡Ah, vaya! ¡Ándale, mamucas! ¡Mamucas no tenías un pendiente, mamucas! ¡Híjole! ¡Pues viendo que no hay animales! ¡Pues tú nos vas a guiar! ¡Oye, pues si no saben ni por dónde tú eres el que te contrata uno para que nos vaya guiando! ¡Pues a mí me gusta venir a la selva porque he visto en la película que hay muchos animales. ¡Eh! ¡Déjame asomarme a ver qué ven! ¡Puera, yo voy a qué decirte! ¡Que tú nos vas a guiar! ¡Puera, ese pipí! ¡No, no, señor! ¡Me voy a asomar ahí en la maleza a ver si hubo algún conejito, algún león! ¡Que tú nos digas por dónde vamos! ¡Qué peligroso! ¡No, hijas! ¡Espérate, parejito! ¡Ay, ya sabes cómo es mamá! ¡Le encanta! ¡¿Quién la detiene? ¿Quién la detiene? ¿Quién la detiene? ¡Tú y buen cuidado porque aquí, aquí, Tarzán vive más lejos, aquí no viene... ¿Aquí no está Tarzán? ¡No! O sea que tú eres el defensor de nosotros. ¡Sí, aquí! ¡Ahí viene un oso! ¡Ahí viene un oso! ¡Ey, ey! ¡Oye, ahora un oso! ¡Un oso a la suegra! ¡Agarrón! ¡Tírele, señor! ¡Ándele, hombre! ¡A mamá de Lima, a buscar! ¡Ay, chí! ¡Híjole! ¡Se la va a comer, hombre! ¡¿Eh? ¡Dispárale, hombre! ¿Y qué tal si le pego al oso? ¡Ay, hijo de...! ¡Ay, hijo de...! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Ay, hijo de mi! ¡Adiós! ¡Gracias!